En este número tenemos las dos versiones, aquellos que creen el martes 13 como día malo, día complicado, mala fecha, pero también tenemos que tener en cuenta que en algunos casos ese día 13, como puede ser la fecha de nacimiento, para esa persona fue y es el día de festividad. Quizás está asociado hasta el día de hoy en algunos edificios donde el número 13 la gente o teme alquilar un departamento, o a veces los pisos, hay muchos edificios que saltean ese número 13 dentro de la edificación. Pero dentro de lo que es la creencia de aquellos positivos o favorables, el número 13 está asociado a transformación, a cambios. Dejar lo viejo para empezar cosas nuevas, no tomarlo como algo de tristeza, sino que es iniciar un nuevo camino, iniciar un nuevo trabajo. Entonces está en la persona de aquella tradicional que cree en ese número 13, pero también está la persona que lo que es dentro de numerología, ese número 13 es de transformación. ¿Cuánto hay? Porque uno asocia inconscientemente el 13 con la mala suerte, el gato negro, esas cosas que vienen, creo que son creencias que vienen de hacia antes. Sí, está mucho asociado a las viejas tradiciones, por ejemplo, de la Edad Media. El gato negro, las brujas, todo eso de lo que era el viejo pensamiento religioso de la Edad Media estaba asociado a eso. Al día de hoy, cambia la sociedad, va evolucionando, y ya no lo considera ese número 13 tan malo en algunos casos. Vuelvo a repetir, en el caso de lo que hacemos con numerología, el 13 es transformación. Sería bueno, entonces, si hablamos de cambio, de transformación para algo bueno, hay que casarse, hay que embarcarse y emprender algún viaje nuevo. Es un cambio, es un cambio, pero siempre dejando algo viejo, sí, aclaramos eso.